Un estruendo en la calle, el asfalto que se parte, lo que otra vez, otra vez, un año más, la mora cantará. Hoy de nuevo es carnaval, bella, da lo deshablado, con coro que despierta la ciudad, de frente al escenario, el arrabal, trinchera, donde soñar. En la fría tempestad, el fuego se encenderá, siluetas que se congregan buscando el alba. Alguien puede contar la historia de libertad, buscando el camino a su andar. La mora que regresa en un pequeño rincón del sur, con su canto en la vereda, se hace eco en la multitud. En su verso es un regalo persiguiendo una idea de la canción, de lo que tiene el menos el amor. Coñado de poesía grande, otra vez comienza el viaje, renace, para manifestarse, volver a cantar ese ritual de siempre, podrá ver. Una bella más, en la intensidad del mar, combatiendo en el viento, pero temporal, a Corilla llegará, y en su mensaje dejará. No debo ver eso por sentir, una razón para vivir, regresar, una vez más. Revolución Revolución Va a comenzar la función El escenario y mi voz Mi humilde revolución Revolución Con un lugar Buscando la felicidad Tras la utopía de lograr Un mundo mejor Vuelve una murga y el barrio latina El compañero soltando en potencia Cantan los hongos de nuevo en febrero ¡Oye, carnaval!